¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Carlos P y aquí les presento mi video sobre las reacciones que tengo sobre la película My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks. Me hice fanático cuando salió la primera película. Me interesé y vi la serie y me gustó. Y bueno, ojalá esta película no sea tan mala como fue la primera. Al finalizar el video voy a decir unas opiniones. Y mejor empezamos ya porque este video dura un montón. Comienza igual que la primera película. Ellos no tienen cutie mark. El esfuerzo no valió nada la pena, Dayo. Ya me harté de la comida rápida. Quiero comida real. La energía de este mundo no es igual que la de Equestria. Aquí solo se obtiene cierta cantidad de poder. Ay, ojalá no nos hubieran desterrado este horrible lugar. En serio, a mí me encanta estar aquí. ¿Bromeas? Porque yo creo que este lugar es lo peor. Yo creo que tú eres lo peor, Sonata. ¿Ah, sí? Pues yo creo que tú lo eres. ¿Con qué, Sonata? ¿Qué cosa? Estar parada aquí con ustedes no está haciendo este mundo ni un poco más tolerable. Están conectando esta película con la película anterior. ¿Por qué si la que respondió como idiota fue Sonata? Ella le aclara las cosas a la otra. Y nosotras la usaremos para que todos en este patético y feo mundo nos adore. ¿De qué cosa? Fue antes de entenderlo Que cuando hay amistad Puedes decir la verdad Y la música Si la música Nos va a ayudar Y escuchamos a Rainbow Roquea Ven y toma el bajo Oh, 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 oh Y la guitarra a tocar Oh, 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 oh Dale a la batería Oh, 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 oh Como una estrella a cantar Y la música Si la música Nos va a ayudar Y escuchamos a Rainbow Roquea Y escuchamos a Rainbow Roquea My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks ¡Adiós! 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 ¿Quieren ayuda? No gracias, todo bien. Son Steamer. Las Crusaders todavía le tienen miedo. Menos los amigos de Twilight. Pero los demás le siguen odiando. Yo no tenía idea de que toda la escuela iba a estar aquí. Esta es publicidad llamativa, si me permiten que lo diga. ¡Y tiene aroma a pastel! ¿En serio? Usé betún en vez de pintura. Floreshay, tienes una pequeña mancha... ¿Me la quité? No en realidad. Buenas tardes, alumnos. Solo quería decirles a todos lo satisfecha que estoy de que muchos de ustedes vayan a participar en la primera gran muestra musical de la escuela Canterlot. Esta es una maravillosa oportunidad de recaudar fondos para nuestros programas extraescolares. Así que continúen con esos letreros y carteles. Creo que este va a ser uno de los eventos más emocionantes que hemos tenido en la escuela desde el baile de otoño. ¡Auch! ¡Ah! ¡Nunca voy a poder dejar eso atrás! Sí, fuiste muy mala en el baile de otoño. Fui un demonio. Me convertí en un verdadero demonio furioso. Y trataste de convertir a todos en zombies adolescentes para tu ejército. Ay, querida, nos tienes a nosotras y te hemos perdonado por tus antiguos... tropiezos. Honestamente, yo creo que esa experiencia nos unió a todos en la escuela Canterlot más de lo que estábamos. ¡Uno, dos, tres! Antes no había mucha unión, pero eso ya pasó. Un nuevo inicio. Si no hubiera visto los avances, me preguntaría cuándo pasó esto. Si le hicieron tanta publicidad a esas orejas y a la cola, ¿por qué no los vendieron como merchandising? ¡Ahora vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mejor que nunca estamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y se siente que siempre estamos! ¡Y felices pues mejor que nunca estamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mejor que nunca estamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Distintas formas de pensar! ¡Fue difícil, sí! ¡Eso en verdad nos separó! ¡Y muy solas nos dejó! ¡Pero al estar aquí, amigas, hay al fin! ¡Somos las Wondercalls por siempre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Juntas ahora vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mejor que nunca estamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y se siente que siempre estamos! ¡Y felices pues mejor que nunca estamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mejor que nunca estamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mejor que nunca estamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mejor que nunca estamos! ¡Aún no puedo creer que cuando tocamos pase eso! ¡Uy! ¡Aún tengo que buscar nuevos accesorios! ¡Algo que se vea bien con una cola de caballo larga! ¡Uy! ¡Tal vez aretes de clip para cuando tenga esas adorables orejas de Pony! ¡Ay! Yo me pregunto por qué sucede esto. La princesa Twilight llevó su corona ecuestria. ¿No se habrá llevado toda la magia con ella? ¿A quién le importa por qué sucede? ¡Hace mi banda súper asombrosa! ¡Ah! ¿Tu banda? ¡Claro! Fue idea mía crear a las Rainbows para poder estar en la muestra. Además, soy la cantante y guitarrista. ¡Ah! Las oí desde afuera. La banda ya suena muy acoplada. ¡Ah! En eso estamos. Rarity aún entra un poco tarde en el segundo verso. Y el solo de bajo de Applejack necesita algo de ensayo. Lo arreglarán a tiempo para la muestra. ¿De casualidad alguna de nuestras amigas de fuera de la ciudad vendrá? Ya que es un evento de beneficencia. Lo siento, Flash. Flash. No creo que Twilight vaya a volver a la escuela Canterlot pronto. ¡Ah! Sí, entiendo. Solo quería quitarme la duda. Sigan con su música. ¡Vaya! Creo que alguien está enamorado todavía. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento. Olvidé que tú y Flash tuvieron su historia. No te angusties. Flash es un gran chico, pero la verdad nunca me gustó tanto. Solo lo usaba para ser más popular. ¡Ay! La antigua yo era terrible, ¿no es así? Mmm. ¡Algo un poco! Pero lo importante aquí es que cambiaste totalmente. ¡Ah! Gracias, Applejack. Pero no creo que todos en la escuela Canterlot piensen de la misma forma. Sunset Shimmer, por favor, repórtate al vestíbulo. Ya me voy. Me ofrecí enseñarle la escuela a unas alumnas nuevas. Será muy bueno que conozcan a la nueva yo antes de que escuchen todo acerca de la antigua yo. Faltan unos minutos para el almuerzo. ¿Qué les parece si tocamos asombrosa quiero ser? Um, Rainbow Dash. Me preguntaba si podríamos tocar la canción que compuse. Ah, lo haremos luego. Ah, está bien. Hola, ¿a ustedes les mostraré la escuela? Así es. Ok. No lo quería decir, pero ahora sí se parecen a las Monster High. Claro que no te es una gran escuela, ¿les va a fascinar? Sí, claro. Realmente sentimos que hay algo mágico en este lugar. El laboratorio de ciencias. El de computación está ahí. Ah, abro una gran muestra musical el fin de semana. Toda la escuela está muy enfocada en eso. ¿Una muestra musical? Como ustedes son nuevas, la directora Celestia las dejará inscribirse si les interesa. Casualmente cantamos de vez en cuando. Oigan, cantamos casi a todas horas. Así hacemos que todos hagan lo que queremos. ¿Ahora qué dije? Lo que quisiste decir es que estar en una muestra musical sería una gran forma de conocer a otros chicos. Ah, sí. Lo que dijo que quería decir. Eso quería... decir. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Mi amor. Tú lo serás. Ay, discúlpalas. Son tontas. Qué hermosos. ¿Dónde los...? Lo siento. Los hijos significan mucho para nosotras. Odiaríamos que algo les pudiera pasar. Sí, se va deliciosa. 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 Bien, ¿qué tal te fue? Ay, no lo sé. Digo, esas chicas eran... Había algo muy raro en ellas. ¿Algo raro así? ¿O raro así? ¿O algo? Mejor deberíamos dejar que ella nos cuente. Eso es todo. No puedo descifrar lo que es. Solo optaron algo... extraño conmigo. Tal vez alguien ya habló con ellas. Y les contó lo que hice. Ay, no podré causar una buena primera impresión. Ajá. O tal vez no haya sido por eso. Es... ¿Vulmerán? No. Claro. Nuestras voces tienen la fuerza suficiente para hacerlos desear tanto algo que pelearán por tenerlo. Entonces, ¿solo vamos a hacer lo que siempre hacemos? ¿Originar problemas y alimentarnos de energía negativa? ¿Qué buen plan ha dado yo? No va a ser igual que las otras veces. Sé que aquí hay magia de ecuestria. Toda su energía negativa nos dará el poder que necesitamos para hacer que el mundo entero nos obedezca. Pero almorzaremos después de eso, ¿verdad? ¡Es martes de tacos! Solo sigue mi voz. ¿O la mía? Mi voz. ... Unirse, eso es lo que quieren Y la escuela roquearán Algo hay mejor en nuestra mente que toda regla va a cambiar ¿Cómo crees que hay igualdad? Si somos más brillantes Esta es tu oportunidad O eres un loser como antes Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Eres grande y lo sabes Trixie Superior a los demás No importa quién lastimarás Si ser mejor demuestrarás Batalla Vas a ganarla Que haya batalla Batalla de las bandas Que haya batalla Hay que ganarla Que haya batalla 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 de las bandas Yo te puedo vencer Batalla Eso quisiera Batalla Cuánto lo deseo Batalla No si yo les gano Antes Yo y tú Tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Batalla Vas a ganarla Que haya batalla Batalla de las bandas Que haya batalla Hay que ganarla Hay que ganarla Que haya batalla 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 de las bandas Era esa clase de rareza Esas tres sin duda Posen algún tipo De magia oscura Si no, ¿cómo explicarían Lo de la cafetería? No hay por qué preocuparse Le haremos saber esto A la directora Celestia Y esas chicas Serán echadas a la calle Al instante No necesitamos Que otro evento De la escuela Canterlot Sea arruinado Por unas lunáticas Sedientas de poder Sin ofender Ay, no me ofendo ¿Magia oscura? Eso me parece Muy difícil de creer Ellas vinieron A mi oficina esta mañana Y fueron totalmente encantadoras Tal vez Son Seth Shimmer Está ansiosa Por hacer que alguien Más sea un mal elemento Para que sus acciones En el baile de otoño Se vuelvan historia antigua Si entiendo Que puedan creer eso Pero... Eso no es lo que sucede Nosotras vimos Todo lo que pasó En la cafetería También Si, pero ¿Acaso tu banda No será también Parte de la muestra musical? Si Yo creo que están Preocupadas De que las Dazzlings Les roben los reflectores ¿Las Dazzlings? Es el nombre de su grupo Por eso vinieron a mi oficina A inscribirse para la muestra Incluso nos cantaron A la subdirectora Y a mí ¿Eso hicieron? Sí Y creemos que cambiar El nombre a Batalla De las Bandas Es una maravillosa idea No puedo creer que hechizaran A la directora Celestia Y a la subdirectora Luna también ¡Echizaron a todo el mundo! ¡No a todo el mundo! Pinkie Pie tiene razón Estuvimos ahí cuando ellas cantaron Y no nos afectaron Es como si hubiéramos tenido Alguna protección Entonces ¡Enfrentémoslas! ¡No es la primera vez Que lidiamos con magia oscura Y barremos el piso con ella! Sin ofender Ay, no me ofendo Otra vez Pero eso fue cuando Twilight estaba aquí Tal vez haya algún tipo De magia en nosotras Pero solo aparece Cuando tocamos música Yo no sabría Cómo usarla Para barrer el piso Con nadie Ay, si pudiéramos Enviarle un mensaje A Twilight Ella podría decirnos Cómo romper el hechizo Que las Dazzlings lanzaron Pues eso no va a suceder El portal está cerrado ¡Ah! ¡Ah! Y tengo la sensación De que en realidad No hay celulares Donde ella vive A mí se me ocurre Una idea Para contactar A la princesa Twilight Cuando fui alumna De la princesa Celestia Y en ecuestria Me dio esto Aunque yo abandoné Mis estudios Me quedé con esto En el fondo Creo que sabía Que cometía Un grave error Y quería seguir Teniendo una manera De contactarla Tal vez funcione Es un libro Querida ¿A qué te refieres Con que funcione? Solía pasar Que si escribía Algo aquí Aparecía en las páginas De un libro Que está en la biblioteca De la princesa Celestia Le escribiré un mensaje A ella Para que ella le dé El mensaje A la princesa Twilight ¿Y qué estás esperando? Ponte a escribir Hace mucho que no escribo Estas palabras Querida princesa Celestia ¿A alguien más Le parece raro Ver a las ponies Después de ver A sus contrapartes humanas? ¿Solo a mí? Bueno Disculpe princesa ¿Dónde le dejo Estos libros De la princesa Celestia? En la biblioteca En la tercera puerta ¿También ese Que está brillando Y vibrando? ¡Ay, de los ponies! ¡Ay, de los ponies! Parece que es Un mensaje para la princesa Celestia De mis amigas De la escuela Canterlot ¿Cómo puede ser eso posible? No tengo la menor idea Pero parece que necesitan Mi ayuda Por como las describió Sunset Shimmer Creo que esas chicas Probablemente son Las sirenas No, por favor No las sirenas Aunque en realidad No sé quiénes son Las sirenas eran Tres bellas Pero peligrosas criaturas Que tenían el poder De encantar ponies Con su música Pero para mantener Su poder Debían alimentarse De la negatividad Y desconfianza De otros Mientras más De esa energía negativa Consumían Más fuertes Se volvían sus voces Y podían esparcir Más lejos Su magia oscura Creo que esa historia No me gusta mucho Si lo hubieran Logrado Habrían dividido Y conquistado Toda ecuestria Pero Star Swirl El Barbado No lo iba a permitir Se rumora Que halló La forma De desterrarlas A otro mundo En el que creyó Que perderían Su poder mágico Seguro es el mundo Donde viven mis amigas De la escuela Canterlot Pero Star Swirl Debió haberlos enviado Hace siglos ¿Por qué están apareciendo Hasta ahora? No lo sé Pero si estoy en los cielos Y son las sirenas Quienes fueron A la escuela Canterlot El hechizo Que lanzaron Solo es el comienzo Mis amigas Me necesitan Tengo que volver Con ellas Ay Odio sacarte De tu burbuja Pero la conexión Entre su mundo Y ecuestria Aún está bloqueada Por muchísimo tiempo Oigan En primer lugar Si había burbujas ¿Por qué nadie me informó? Y en segundo Si la conexión Está totalmente bloqueada ¿Cómo es que Sunset Pudo enviarle Un mensaje A Twilight Pinky Eres un genio Si Siempre me lo dicen Y lo de las burbujas Y el intervalo Entre los puntos Se define como La raíz cuadrada De la suma De los cuadrados De la separación Entre los puntos A través de tres dimensiones Espaciales ¿Qué dices? Obvio Va a tomar la magia Que hay aquí Y la pondrá ahí Eso hará que el portal Se abra Para que cuando quiera Pueda ir de aquí a allá De allá a acá De aquí a allá De allá acá De aquí a allá De allá Ya entendimos Pinky Ahora veamos Si en realidad funciona Si Pinky no hubiera explicado nada Yo no hubiera entendido Ni ¡Puedo! 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 Y la pondrá ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Podríamos, tal vez, acompañarte esta vez? Mejor no. Podría ser que todo fuera confuso si la escuela Canterlot tuviera de repente a dos de cada una. ¡Ah! ¡Cierto! Yo sí voy, ¿verdad? No hay un doble de mí en la escuela Canterlot. ¿Y sabes que necesitas a tu fiel asistente? ¡Mmm-mhm! ¡Sí! No tardaremos mucho. ¡Ah! ¡Cuídense mucho! ¡Cuídense bien vestida! ¿Listo, Spike? A ver, si en la primera película Twilight tenía dos bolsas que se convirtieron en su ropa y en una mochila, ahora que no tiene nada, ella aparecerá con ropa. ¡Ah! ¡Ay, comienzo a creer que no va a venir! ¡Twilight! ¡Uy! ¡He vuelto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me estás creí! Les tengo malas noticias sobre las chicas nuevas. ¿Qué? ¿Qué? Ya has vuelto en época de crisis. Tenemos muchas cosas que contarte. Para empezar, ¿cierto guitarrista de cabello azul estuvo preguntando por ti? ¿Flash Sentry estuvo preguntando por mí? ¿No es eso, lindo? ¿Y tienes algo interesante que contarnos sobre tu mundo? Tiene un título oficial ahora. ¡Tutururú! ¡La princesa de la amistad! ¡Guau! Eso es impresionante. Creo que sí eras la alumna estrella de la princesa celestia. Ahora tienes un propio castillo. ¿Un castillo? ¿Tienes un propio castillo? Adorable. ¿Y qué hay de nuevo? Digo, aparte de que su escuela es el blanco de criaturas mágicas peligrosas de Equestria. Sí, pero esa no es la única cosa extraña que ha pasado desde que te fuiste. Rainbow Dash Digiballs a... Mi corona regresó a Equestria, pero algo de su magia debió quedarse aquí en la escuela. Ahora que estamos reunidas, podemos usar esa magia con las sirenas. Como cuando llegamos a usarla con Sunset Shimmer cuando se convirtió en un temible y horripilante monstruo al lado. Sin ofender. No me ofendo. Estoy acostumbrada. No van a saber que las atacó. No tenemos de qué preocuparnos ahora que Twilight regresó. Estoy segura de que encontraré algo de qué preocuparme. Pero no será de las sirenas. Mientras más pronto, mejor. ¿Tienen idea de dónde puedan estar las Dazzlings? Habrá una fiesta esta noche para las bandas que se inscribieron en la muestra. Eso incluye a las Dazzlings. ¿Cómo es que solo Pinky sabía eso? Me voy a servir más, Ponche. ¿Tweilite? Me tomo contigo, siempre haciendo... ¿Qué haces aquí? Has venido para la gran competencia, ¿verdad? Algo por el estilo. Claro que no será una verdadera competencia. Nadie aquí lo desea tanto como mi banda lo hace. Me disculpa, solo un momento. ¿Qué haces ahí? Ay, no. Nadie está disfrutando. Parece que hubiera algún tipo de tensión latente que podría emerger a la superficie. Es el ponche de frutas. Le puse demasiado jugo de uva. No es el ponche de frutas. Somos nosotras. Pero el ponche también es un asco. ¿Y tú qué sabes de un buen ponche de frutas? Más que tú. No es cierto. Que sí. Esta es solo la fiesta inicial, chicas. Imaginen la agitación que habrá cuando la batalla de las bandas comience. Aquí no habrá ninguna batalla de las bandas. Nosotras nos encargaremos de eso. Bien, amigas. Es hora de actuar. ¡La amistad es mágica! ¿No hubo arcoiris y lásers la otra vez? No sé qué sucede. Estamos juntas otra vez. ¿Por qué no funciona? ¿En serio tienes que actuar y hacer eso de la magia de la amistad ahora? Eso intento, Spike. Creí que estando las seis contra las sirenas, crearía la magia que necesitamos para vencerlas. Así pasó antes. Hablando de ponerse los guantes, este grupo viene en verdad con todo para ganar. Aunque son arrogantes, ¿no creen? Afirman que realmente no va a ser una batalla. Al parecer, creen que ya tienen este asunto seguro en la bolsa. No, si la gran y poderosa Trixie tiene algo que hacer al respecto. Olvídalo, Trixie. Somos la mejor banda de la escuela. No, las Crusaders van a ganar. No, las Crusaders van a ganar. Creo que ya encontramos lo que buscábamos. O más bien, nos encontró a nosotras. ¡Magia! ¿No lo entienden? Todos han caído bajo nuestro hechizo. Pero no esas chicas. Ellas son especiales. Esto no tiene sentido. Debí haber podido crear la chispa para ayudarnos a romper su hechizo. No, así sucedió antes. Pero para vencerme, extrajiste la magia de la corona que yo traía puesta. La magia de las sirenas viene de su música. Así que tal vez tienes que usar la misma clase de magia para vencerlas. O tal vez no. No, esta vez acertaste. ¿En serio? Cuando tocan música es cuando se transforman, ¿verdad? Sí, orejas, cola, como debe ser. Tal vez la forma de usar esa magia para vencer a las sirenas sea tocando un antiechizo musical. ¿Te refieres a una canción? Ajá. Y para poder liberar a los que se expusieron al hechizo de las sirenas, necesitamos que la escuchen. ¡La batalla de las bandas! Es la ocasión en la que todos estarán en el mismo lugar a la misma hora. Las Rainbows serán la banda vencer. Y me parece que tú, Twilight, te acabas de convertir en la nueva integrante. ¡Auch! Entonces, ¿qué quieres tocar? ¿El triángulo? ¿La tuba? ¿El terenil? ¡Es tan mágico! Tal vez podría tardar demasiado en aprender a tocar algo con esto. Voy a cantar. O sea, de vocalista líder. Ese es siempre mi trabajo, ¿sabes? Porque es mi banda, claro. Es nuestra banda. Y por supuesto que será la vocalista. Es la que tiene el conocimiento mágico para ayudarnos a conseguir esto. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Voy a aprovechar esta oportunidad para ensayar mi ya de por sí increíble habilidad con la guitarra. Es algo temporal, chicas. Y no tenemos que ganar la batalla de las bandas. Solo hay que presentarnos en la primera ronda de la competencia. Entonces vamos a aprender ese antiechizo musical. Esa es la cuestión. No conozco ninguno. Pero sé que puedo descubrir cómo componerlo. Claro que sí. Tú creas hechizos como si no te costara trabajo. Así fue como te convertiste en princesa en ecuestria. En realidad ayudé a terminar un hechizo. Y hubo más cosas involucradas en eso, Spike. Sí, como sea. Ya lo tengo. Vamos. ¿A dónde vas? La última vez aquí, pasamos la noche en la biblioteca. ¿Estás loca? ¡Somos íntimas ahora! ¡Al fin llamada en mi casa! Actualización de estado. ¡Oqui doqui loqui! Oye, estaba a punto de vencerte. Eso lo dudo. Y, Twilight, ¿cómo va ese antiechizo? ¿Eh? Ah, eh, bien. Genial. Gracias por dejarme usar tu cuaderno, Floreshay. Me encanta la canción que compusiste para las Rainbows. Gracias. ¿Gumi es solo un peluche? Espero que algún día haya oportunidad de tocarla. ¡Oye! Twilight, creo que hablo en nombre de todas al decir que no sé qué habríamos hecho si no hubieras regresado a ayudarnos. ¡Es verdad! ¡Llegó la pizza! ¡Llegó la pizza! ¿Carto no quieres pizza? ¡Llegó la pizza! 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 ¡No! ¡Eso no va a funcionar! Hola, Twilight. ¿Sigues despierta? Estoy revisando el antiechizo. Solo tendremos una oportunidad. Tiene que ser perfecto. Somos afortunadas de que estés aquí. Eso es lo que todas me dicen. ¿Quién necesita tanta crema batida? Debe ser lindo que todos te busquen siempre para solucionar sus problemas. En vez de esperar a que causes uno. Solo porque alguien espere algo de ti, no significa que pasará realmente. Eso no les impide tener la expectativa. Y eso lo hace más difícil porque lo último que deseas es... ...decepcionar a todos. Es Mouth. ¿Y Roca? Todavía no puedo creer que sea hermana de Pinkie Pie. Ya somos dos. Mejor me voy a dormir. Suerte con el antiechizo. Sé que no la necesitas. Esto no debe ser nada comparado con lo que tienes que lidiar como princesa en la ecuestria. ¿Sunset Shimmer? Olvídalo. No es importante. No. Tengo que ser capaz de hacer esto. Debo hacerlo. No. Escucha. El mensaje es para ti. No todo es igual. Tú es nuestra amistad. Si es diferente. Pues nos llevamos bien. Escucha bien nuestra canción Creo que hay un buen tazón Te demostraré que no Pues la música y la vida Con la fuerza del amor Vamos a pegar y aplaudir Con la amistad que es mágica Detendré tu horrible plan Eso sonó mucho mejor que las últimas cinco veces que la tocaron ¿No? Yo creo que es bastante obvio lo que está mal con este antiechizo ¿Que convertiste lo que debía hacer coro en un solo eterno de guitarra? Tenía que animarla de alguna forma ¿Lo están intentando? Yo sí lo hago Está bien, va a salir bien Vamos de arriba Podríamos hacer una breve pausa Probarnos algunas opciones del vestuario que seleccioné En lo personal me gusta mucho este Si Michael Jackson hubiera sido mujer Justamente bien Podríamos salvar nuestra escuela Es suficiente con tus vestuarios Nunca hay suficientes vestuarios Solo quiere hacer esto divertido ¿No se supone que por eso estamos en una banda? No tienen tiempo para esto Se tienen que presentar para la batalla de las bandas en 15 minutos Está bien Pero no está listo Si tocamos el antiechizo en la primera ronda y no funciona Las sirenas sabrán lo que tramamos y ya no podremos tocarla otra vez Entonces hay que buscar hacer tiempo para que sigas trabajando en eso ¿Y cómo propones que hagamos eso? Compitiendo en la batalla de las bandas, ¿de verdad? Yo seré la vocalista de nuevo y seguiremos con vida hasta la final ¡Lanzaremos el antiechizo! Va a estar listo para la final, ¿cierto? Pues claro que sí Twilight jamás tiene un problema que no pueda resolver, ¿cierto Twilight? ¡Claro! ¡Entonces a ganar la batalla de las bandas! Bienvenidos a la primera batalla de las bandas de la escuela Canterlot Me parece que hablo en nombre de todos al decir que es por mucho el mayor evento que hemos realizado aquí en esta escuela Estamos muy contentos de que las tres nuevas alumnas nos hayan alentado a convertir este evento en algo más emocionante Pero como ahora es una competencia, solo podremos elegir a un ganador ¿Quién creen ustedes que sea? ¡Qué mal doblaje! ¡Vamos a acabar con todos! ¿Sienten eso, chicas? ¡Nuestro verdadero poder se está restaurando! Y esto es antes de obtener la magia más fuerte aquí Pero las Rain Blossoms, o como se llamen, no están bajo nuestro hechizo ¿Cómo se supone que vamos a acceder a su magia exactamente? Las Rain Booms son susceptibles a ser influenciadas igual que todos Solo necesitan un empujón en la dirección incorrecta Tengo el presentimiento de que todos aquí van a hacer fila para darles el empujón. Ya puedo decir que me guste, pero igual es malo. En inglés no hay nada que rime con Orange. Gracias, Fruit Ninja. Estoy hablando muy alto. Más bien en los oídos. No hay nada que hacer para rockear. Oigan, ¿dónde está Rarity? Aquí, aquí estoy. Ahora estaremos frente a un público. Y no voy a usar algo fabuloso. Recuerden, tenemos que esforzarnos para pasar, pero no tanto como para que las sirenas vean nuestra magia. Podrían descubrir que la usaremos contra ellas. Hecho. Suficiente para ganar, pero no tanto que terminemos mostrando las orejas, la cola y el arco iris. Así que... Un 20% menos genial. ¡Uno, dos! Tenemos que estar siempre listas. Y el tiempo hay que aprovechar. Daremos hoy, sí, una gran fiesta. Pronto mucha diversión habrá. Yo no sé qué pasará. Yo no sé qué pasará. Solo sé qué bien se sentirá. Con amigos, sí, ya hay que prender las luces. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. A bailar, a bailar. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. A bailar, a bailar. Si algo no fue como tú esperaba. Ríete, no es un crimen estar mal. Hazlo ya, tú eres muy original. Tus ideas son tan buenas que risa me dan. ¡Ah! Tenemos que estar siempre listas. Y el tiempo hay que aprovechar. ¿Qué pasaremos hoy, sí, una gran fiesta? Pronto mucha diversión habrá. Yo no sé qué pasará. ¡Ah! Solo sé qué bien se sentirá. Con amigos, sí, ya hay que encender. En las luces. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. A bailar, a bailar. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, pues tendremos una fiesta genial. Que bonita sea. Humillada, totalmente humillada. Rarity, intentabas hacer que perdiéramos? ¿Qué? Esto no fue mi culpa. Fue un acto de sabotaje. Sabotaje. No lo habría logrado si no hubieras insistido en vestirte como, ah, así. Hay que sonar bien. ¿Hay alguna razón por la que no puedas captar el concepto? ¿Y qué fue todo ese confeti, Pinkie Pie? ¿Cómo voy a poder tocar si hay papel adorado en mis cuerdas? Eso fue un gran distractor. ¡Ja! Lo dice la que estuvo huyendo de una luz todo el tiempo. ¡De una luz! Aún así sonó mejor que casi todas las otras bandas. Sin duda pasarán a la otra ronda. Pero no va a importar si no tienen el antiechizo listo. Vayan a ensayar a donde las sirenas no las oigan. Yo me quedaré a vigilar aquí. Eso no me lo esperaba. Creo que debamos usar un salón. En serio debemos dejar de toparnos así. ¿Ustedes oyeron algo? No. Dije que debemos dejar... Ahí está otra vez. Qué molesto. ¿Por qué estás actuando así? ¿No somos amigos? Sí. Y entonces decidiste volver solo aquí para vencerme en la batalla de las bandas. Deseo ganar Twilight. Y tú estás tratando de impedírmelo. Vaya amiga. Eso no es lo que... ¡Vamos Twilight! Hay cosas que hacer. ¿En serio crees que las ayudarás? ¡Ja! Apuesto a que no tienes ni idea de lo que haces. Ya hay lágrimas si es apenas la primera ronda. La próxima banda en subir al escenario será Trixie y las ilusiones. Debemos volver. Se supone que vamos después de Trixie. Y... Aún no reparen la luz de ese callejón. ¿Por qué? ¿Por qué tú no lo hiciste? Oh, sabemos todo sobre ti, Sunset Shimmer. Tienes una gran reputación en la escuela Canterlot. He cambiado. Estoy en una mejor situación ahora. ¿Estás esperando mientras tus amigas se divierten? Oh, sí. Ustedes son muy unidas. Y aún así, no te pidieron que estuvieras en la banda. Tal vez temían que nadie las viera tocar si ella estaba en el grupo. ¿Qué pena? ¿Qué triste? Si te cierro de su pelo... Aún así me sigue gustando. Nadie se acordará de ti para cuando hayamos terminado. Recuerden, chicas. Hay que guardar lo mejor para cuando nuestro poder esté restaurado. No nos pudiste vencer. Bajo un hechizo ahora estás. El ritmo te cegó al aplaudir y al marchar. Bajo un hechizo ahora estás. Oh, oh, oh. Bajo un hechizo ahora estás. Oh, 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 oh. Esta es la música que bailas. La canción que has de cantarla. Digo, brinca y dices bye. Manos hacia el cielo van. Esta es la música que bailas. La canción que has de cantarla. Digo, brinca y dices bye. Manos hacia el cielo van. Uh, oh, oh, oh. No nos pudiste vencer. Uh, oh, oh, oh. Bajo un hechizo ahora estás. Oye cómo suena mi voz. Uh, oh, oh, oh. Pronto no tendrás otra opción. Uh, oh, oh, oh. Atrapada en mi canción. Uh, oh, oh, oh. Pronto cantarás con pasión. Uh, oh, oh. Esta es la música que bailas. La canción que has de cantarla. Digo, brinca y dices bye. Manos hacia el cielo van. Esta es la música que bailas. La canción que has de cantarla. Digo, brinca y dices bye. Manos hacia el cielo van. No quiero ser cruel pero... ¿Quién eliminó las crusaders? Uh, oh, oh. Bajo un hechizo ahora estás. Uh, oh, oh. No nos pudiste vencer. Uh, oh, oh. Bajo un hechizo ahora estás. Jajajajajajaja. A menos que digas que el antiechizo está listo para que lo toquen Descuida Twilight La final será esta noche Podemos ensayar un poco más antes de subir al escenario No te fallaremos Ustedes no me van a fallar Estaba pensando Que no hemos tocado ninguna de mis canciones aún Y hoy es la semifinal Hay que tocar, asombrosa quiero ser No sé ni para qué lo mencioné Al ver trucos aquí Te dominaré Soy genial, yo ya lo sé Fantástico ¿Y qué es esa cosita negra que cayó? Jamás van a superar esa actuación, rey brujas ¿Lo dice la del sombrero puntiágulo? No debería ser una ventaja tan grande sobre todos los demás Mi magistral ejecución de guitarra y mi asombrosa e inigualable voz Ay, no seas ridícula, hablo de ella Si de verdad fueras especial Rainbow Dash No habrías tenido que traer una compañera mágica para tener oportunidad Todo el mundo lo dice Por favor Podría ganar esto como solista Y todo el mundo lo sabe Sí, ajá ¡Desapareció! Ah, no Ahí está Y ahora las Rainbooms ¿Por qué Sunset no toca? Hey, 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 hey Sorprendente así soy yo Hey, 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 hey Sorprendente así soy yo Voy paseando en un rayo sónico Mi guitarra toca mi última creación No hay nada que podrá derrotarme Soy muy buena, no vas a ganarme Sí Brillante, radiante Soy tan veloz pues sorprendente así soy yo Brillante, radiante Soy tan veloz pues sorprendente así soy yo Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Uy! 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 Esa sí es la chica mala que amamos odiar Sabía que aún era conflictiva La verdadera Sunset Shimmer ha vuelto No, no se trata de eso ¿Qué fue eso? Estaban mostrándole su magia Yo no sabía qué más hacer Bajar el telón, desconectar la guitarra Ayudarnos a arreglar la situación Lo siento, solo quería ayudar Sí, pues no lo hiciste Nada de esto habría pasado si tú no hubieras tratado de alardear Como siempre Buen show, Rain Brujas Sobre todo me gustó la parte en la que Sunset Shimmer En un ataque de envidia pura Derribó a Rainbow Dash en pleno solo de guitarra No fue un ataque de envidia pura Cierto, no lo fue Si tú lo dices ¿Me? Uy, parece que ya han decidido quién va a avanzar a la final Supongo que no fue una decisión tan difícil ¿Qué podemos hacer? Ya no habrá otra oportunidad para que toquemos Y tenía el atuendo más hermoso para la final Sí, porque esa es la verdadera tragedia, Radity Que no podrás vestirte de gala Sabes perfectamente que no me refería a eso ¿Se pueden calmar un poco? Van a anunciar quién pasa a la final ¿Para qué se engañan? Saben que no seremos nosotras La banda que se unirá a las Dazzlings en la final de esta noche Las Rain Booms ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio dijo las Rain Booms? Esto no se ha acabado Felicidades, chicas Ustedes lo merecen ¿Es en serio? Ni siquiera terminamos Nos vemos en la función de esta noche, Rain Booms En realidad, lo esperamos con ansia Sí, pues no tanto como a nosotras ¡No debieron haber sido ustedes! ¡Abajo, Rain Booms! ¡Qué buenas finalistas, eh! ¡Esto es una vil farsa! ¡Una vil farsa! Eso es verdad Las Rain Booms no merecen estar en la final No cuando tu banda estuvo mucho mejor en la semifinal Y lo deseaban mucho más Sin embargo, así van a ser las cosas Dazzlings contra las Rain Booms A menos que las Rain Booms no logren dar su función O algo se los impida ¡Mmm! Prueba, uno, dos Probando, probando ¡Probando! ¡Esto no tiene sentido! Estuvimos terribles Nadie más cree que es extraño Que nosotras hayamos llegado a la final Yo. ¿Y eso está debajo del escenario todo el tiempo? ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta nunca! Les dije que alguien les haría un empujón. No los empujó. ¡Tiró de una palanca! Ay, mejor ve a dormir, Sonata. No vas a reír al ver trucos aquí. Te cautivaré. Soy genial, ya lo sé. No vas a reír al ver trucos aquí. Te dominaré. Soy genial, ya lo sé. Olvida eso, Rainbow Dash. Llevas horas intentándolo. Así no se va a abrir. Tal vez ni siquiera importa que estemos atrapadas aquí. No creo que el antiechizo hubiera funcionado en realidad. Claro que habría funcionado, Twilight. Si alguien no hubiera intentado acaparar la atención cuando intentábamos interpretarlo. Oye, si intentas decirle a Twilight que se entusiasmó demasiado tratando de ser la nueva líder de la banda. No tienes que decirlo tan codificado. Estaba hablando de ti, Rainbow Dash. De mí. Duh. Quiero asegurarme de que mi banda sea tan genial como se debe. ¡Nuestra banda! Pero ¿por qué no funcionaba? Yo debería saber qué hacer. ¿Cómo es que no sé qué hacer? ¿Cómo pude fracasar así? Tal vez fue tu idea crear una banda, pero no es tu banda, Rainbow Dash. Yo soy la que compone las canciones. Yo hago canciones, pero nunca nos dejas tocar ninguna. Tenía los atuendos más maravillosos para nosotras. ¿Otra vez el vestuario? ¿Qué importa? ¿Qué nos vamos a poner? A mí me importa, Jack. Siento mucho haber hecho una contribución creativa para la banda. Oigan, ¿alguien recuerda que es mi versión? ¡Les daré una pista! ¡Es exactamente lo contrario a estar en las Rainbows! Desearía no haberle pedido a ninguna que estuviera en mi banda. Yo desearía no haber aceptado estar en ella. Yo también. Incómodo. No, 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 no. Traten de superar eso. ¡Ay, no! No sé si eso se pueda. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué amistad? No puedo que las afecte cualquier cosa. Jamás dije nada porque no sentía que me correspondiera. Siendo tan nueva en todo esto de la amistad, aún tengo mucho que aprender. Pero sé que si no solucionan hasta los menores problemas desde el principio, la magia de la amistad puede convertirse en otra cosa. No puedo creer que toda esa tensión se haya dado frente a mí y que no la haya notado. Se supone que soy la que tiene las respuestas y lo único que he hecho desde que llegué es fallarles. No creo que nadie deba tener todas las respuestas, pero puedes contar con tus amigas para ayudarte a encontrarlas. Creo que tú ya lo has hecho. Vamos, tenemos que salir de aquí. ¿Por qué no intentan eso? ¡Spike! Perdón por tardarme. Tuve que encontrar a alguien que no estuviera hechizada para ayudarme. ¿Por qué ella no está bajo el hechizo? Porque trae audífonos. ¡Vamos, chicas! Demostremos que aún tenemos la magia de la amistad en nosotras. Y solo hay una manera de hacerlo. ¿Vamos a volver a armar la banda? Volveremos a armar nuestra banda. ¿Qué versión del antiechizo vamos a tocar? No creo que importe la canción que toquemos. Siempre que la interpretemos juntas, como amigas. ¡Conozco la canción ideal! Fluttershy compuso una muy buena. Sí. Estamos a punto de salvar el mundo. Personalmente, creo que hay que hacerlo con estilo. ¿Rarity? Creí que nunca lo dirían. Bienvenida al show. Hoy, aquí hay información. Nuestro tiempo es hoy. El tuyo se acabó. ¿Cómo tocaremos al mismo tiempo desde aquí? Un auto convertible. Siente estallar el sonido en ti. Vamos a lograr que te quedes aquí. Nos adorarán. Digan que nos quieren. Nos ignorarán. La recompensa está. Necesitan escúchanos. Nada nos detendrá. Llevo la música en mí. Sí. Ellas son las Rainbow. Y vienen a patearles el trasero. Me hace falta huir. Mi nombre Vitoria. No vine aquí buscando fama o algo más. La única cosa que yo vine aquí a traer. Es música. Es la música. La que está en mi corazón. Escaparé. Sí. Y receré. No pensaré. No pensaré. Déjalos de ella. Es música en mi corazón. Haz que sueñe una canción. Que te haga desplazar. Así que las Rainbow's quieren convertir esto en una verdadera batalla de bandas. Entonces, a pelear. Lo que dentro hay. Lo recordarás. Libres somos ya. Te vamos a eliminar. Te vamos a eliminar. ¿Qué puedo decir? Es una de mis favoritas. ¡SUNSET SHIMMER! ¡Te necesitamos! ¡SUNSET SHIMMER! ¡B! ¡SUNSET SHIMMER! 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 Y sé que te hará feliz Siempre juntas, no habrá miedo a la oscuridad Ven y canta esta canción Junto a todos es mejor Y la música ya hará la amistad Verás, verás Nos adorarán Digan que nos quieren o nos ignorarán La recompensa exista Creo que esto explica por qué eran tan especiales para ellas Sin esos dijes y la magia que tú trajiste de Equestria Solo son tres inofensivas adolescentes ¡Arriba las Rain Booms! ¡Eso fue impresionante! ¿En serio? Tal vez derrotaron a las Dazzlings Pero jamás tendrán la sorprendente e inigualable habilidad de la gran y poderosa Trixie Trixie, Trixie, rarara ¡Desapareció! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Trixie! ¡Está bien! Oigan Twilight debe volver a Equestria pronto Las Rain Booms necesitarán a alguien que le ayude a Fluttershy con los coros ¡También tocó la guitarra! ¡También tocó la guitarra! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! Mmmmm Spike lo hizo Quisiera que te quedaras más tiempo También yo Pero tengo responsabilidades en Equestria que debo atender Los ciudadanos me necesitan Pero ahora Puedo atravesar el portal cuando se necesite Yo también puse la misma cara cuando vi por primera vez a los ponis Sobrezuna hasta la próxima ¿Listo? ¡Listo! Querida princesa Twilight Ya te extrañamos Esperamos que vuelvas pronto Las cosas se ven mucho mejor para mí aquí en la Escuela Canterlot Pero sé que aún tengo mucho que aprender sobre la amistad Espero que no te moleste que escriba para pedir tu consejo Tu amiga, Sunset Shimmer ¿Estás lista o no? ¡Lista! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Bien Hora de empezar con las opiniones Bueno, primero debieron mejorar la animación Digo, en los primeros dos capítulos de la cuarta temporada Se vio una mejor animación que en ambas películas Segundo, bueno La trama fue simple pero convincente Bien Lo mejor de la película sin la música La disfruté Celestia y Luna siguen siendo inútiles Mucho más que en la serie Trixie como villano de repuesto, eso me gustó Bueno, las villanas Luego de esta película Nadie las va a recordar Lo que no me gustó es que Sunset no se pasara al lado oscuro Y no me estoy refiriendo a su callejón Bueno También esto nos deja unas cuantas preguntas, ¿no? Como por ejemplo ¿Por qué Twilight duda en darle la mano a Sunset Shimmer si en la primera película pasó esto? Ahora ¿Tres hermosas sirenas? Ojalá esa no sea la forma definitiva Ahora Y hablando de esto ¿Por qué las Asclean no son sirenas en el... En este mundo Bueno, en el mundo real Y otra pregunta ¿Por qué Spike se comporta como perro? Debo sombrar Otra pregunta ¿Qué hace exactamente Big Macintosh en la preparatoria? Ya saben porque Anda con Una profesora En ambos universos los personajes Viven cientos de años Kayden Kayden Y Signing Armor Aparecerán en la siguiente película Y bueno Yo Me despido Eso es todo por ahora Y Claro Tal vez haga un nuevo video de Ponies No hay duda al respecto Spike Definitivamente está pasando algo muy extraño en esa escuela Esa no me la esperaba What a fuck Ok Bueno Eso nos deja unas Bueno Otras preguntas ¿Dónde está la doble de Sunset Shimmer? ¿Qué pasó? Si hay una doble de Twilight En el mundo Real ¿Dónde está la doble de Sunset Shimmer? ¿Ella Le hizo cambiar de colegio O la enterro en un pozo?